Tarra la clave de este sutil laberinto Y formas que pienses distinto Solo con ellas... Estamos en el último tramo ya de Entre Líneas en Instantes Conversamos con el editor nacional de trabajo Pero antes una puesta a punto de algunos de los hechos Que se van a destacar esta semana En el plano político con Daniel Rodríguez Daniel, bueno, arrancamos con lo que pasó hace un ratito nada más Esta marcha de silencio una vez más Una nueva marcha de silencio por 18 de julio En un contexto muy particular, ¿verdad? Recordemos que este año se dio una serie de fallos De parte de la Suprema Corte de Justicia Contra la ley que, bueno, resolvía dejar sin efecto La prescripción de algunos delitos cometidos en dictadura Justamente, bueno, el reclamo central de familiares De detenidos desaparecidos tiene que ver con que haya justicia Y seguir adelante con las investigaciones Y que aparezcan los responsables En ese marco entonces se realizó una nueva marcha Por el centro de la ciudad Bueno, el martes se va a hablar de Antel Arena En el Parlamento porque se van a conocer Los primeros resultados de los recursos que se han presentado Sí, un recurso muy particular Que presentaron ediles de la oposición de Montevideo Es verdad ¿Qué pasa? El recurso para que sea válido Tiene que ir con la credencial cívica De quienes lo presentan Para certificar que son del departamento en cuestión En este caso Montevideo Exacto Como los ediles no pusieron el número de credencial En este recurso que es suspensivo Además que estaba deteniendo las obras De limpieza del cilindro municipal Bueno, el Frente Amplio en comisión dijo Esto tiene vicios formales No se puede aceptar Y por ende, bueno, la Cámara mañana Con mayoría de votos del Frente Amplio Va a rechazar este recurso de los ediles De la oposición de Montevideo ¿Qué dijeron diputados blancos y colorados? Bueno, que se admita el recurso En función de poder contemplar A la parte más débil En este caso del recurso de la administración La respuesta del Frente Amplio fue Bueno, acá hay abogados entre los ediles Saben las reglas del juego Y si hacen las cosas mal Bueno, no hay que darle lugar a este recurso Entonces, por lo cual el tema Antel Arena Seguirá adelante con este episodio A nivel parlamentario Bueno, mañana, mañana martes Se va a dar para los Frente Amplistas El lanzamiento de una sigla Que seguramente con el paso del tiempo Se va a hacer un poco más común La NAP Nueva Agenda Progresista Ahora, ¿de qué se trata? Bueno, se trata de una usina de ideas No solamente para la campaña Según nos han comentado Gente que está muy cercana a este nuevo grupo Sino también con ideas y proyecciones Para el Uruguay Dentro de muchas décadas Es este grupo de elaboración programática Que se va a presentar En la sala de conferencia En el Teatro Solís En el día de mañana Que tiene mucha gente Afina Tabaré Vázquez Aunque se nos ha aclarado Que no es un grupo formado por Vázquez Para generarle ideas Para una eventual candidatura Pero se lo liga Irremenalmente Se lo liga Y Vázquez seguramente esté mañana En la presentación Que van a ser Álvaro García Ex Ministro de Economía Del primer gobierno de Frente Amplio De Tabaré Vázquez Y también Fernando Filgueira Quien ha estado en otros eventos Como expositor vinculado al tema de la educación Y que ha tenido buenos comentarios En cuanto a sus presentaciones Propuesta de Uruguay del 2030 Por ejemplo Por ejemplo Exactamente Este grupo inicialmente Lo integran socialistas Pero Se ha hecho una invitación Para que Dirigentes Especialistas Que tienen pertenencia A otros sectores E incluso independientes Aporten ideas Para la nueva agenda Progresista Que va a trabajar Según se dice En paralelo O igual que Muchas otras fundaciones O centros de estudios Que funcionan En sectores Políticos El Frente Amplio Tiene la Fundación Iversereña Para esto Exactamente Bueno una semana Que tendrá paro Si no es una semana común ¿Verdad? Martes y jueves Si el martes Atención El tema de cirujanos Y anestesistas En hospitales públicos No es un tema nuevo Incluso lo informamos Aquí en Entre Líneas Hace bastantes semanas atrás Tiene que ver con Reclamos que se hacen A ACE Para cumplir cosas ya firmadas Presupuestación Nocturnidad En su momento El sindicato médico Manejó que se podía dar Un tema de conflicto Bueno en este caso Son dos colectivos Que han tenido Su perfilismo Abordar el caso De cirujanos y anestesistas Que no van a trabajar El martes a nivel de ACE Obviamente con las guardas Gremiales del caso Por supuesto En reclamo del cumplimiento Y el jueves Además de un paro parcial Convocado por el PIT-CNT De cara a la última Rendición de cuentas En donde se pueden Autorizar gastos Y de cara a la próxima Ronda de negociación Colectiva Además de este paro parcial La enseñanza también Está de paro Por 24 horas A nivel público y privado Obviamente los reclamos Son conocidos Tiene que ver con el tema Salarial Con aumentar sobre todo Los mínimos Para los docentes Del sistema público Y también privado Porque se entiende Que es la oportunidad ahora Y es el mecanismo Este el de pedir Reclamar Y hacer fuerza Ante la rendición De cuentas Que se anuncia Desde el gobierno Que va a ser moderada Y con muy poquitos gastos Básicamente la UTEC Y algo más Es verdad Bueno cerramos con el viernes Plenario departamental del frente ¿No? Si en una dinámica Muy interesante En Montevideo No solamente la oposición Moviéndose con el acuerdo político Sino también el frente amplio Con muchas reuniones De los sectores Y con mucha elaboración Pensando que la elección De Montevideo No va a ser una más Va a ser una elección Importante Para la cual hay que Trabajar mucho Bueno la idea ¿Cuál es? El plenario de Montevideo Quiere organizarse mejor Estar cerca de la intendencia A la hora de inaugurar obras Movilizar a la gente Y también comenzar A ponerle cabeza Un programa Que no se va a elaborar ahora Pero Que según nos dijo Carlos Varela Presidente de la departamental Tiene que ser Audaz Y no más de lo mismo Porque además Entiende que No solamente está En juego la intendencia Sino también Las alcaldías Donde puede haber Eventualmente algún triunfo De la oposición En alguna de estas alcaldías De Montevideo ¿Verdad? No era nada resolutivo Básicamente Estrategia electoral Estrategia seguramente Estén presentes San Olivera Y Mónica Sabier En este plenario departamental Perfecto Le damos paso A Nicolás Núñez Ahora Así es Porque tenemos Muchos temas Para conversar Con el director nacional De trabajo Luis Romero Ustedes lo repasaban recién Una semana Que estarán pautada Por las movilizaciones Pero también Con una semana anterior Que dejó mucha tela Para cortar Romero ¿Cómo le va? Buenas noches Muy bien Buenas noches Gracias por acompañarnos Vamos a empezar Por lo que pasó La semana pasada Ese lamentable accidente Que se registró En dependencia De la dirección de trabajo Con un obrero muerto Mientras estaba realizando La tarea de limpieza De vidrios ¿Culminó la investigación Que se había iniciado Sobre el caso? No Todavía no Todavía no Todavía no Todavía esa investigación Está a pleno Ya que Es una investigación Difícil Porque El obrero Estaba solo Y bueno Realizando una tarea Que quizás No debía realizarla Pero bueno Allí cayó Y tanto a las partes Realizando esa investigación ¿No debía realizarla? ¿Por qué? Y por qué no Si no tiene Los elementos de seguridad Que correspondía tenerlos Y además quizás No tenía la orden De limpiar los vidrios Para afuera Quizás Yo no estoy Aseverando nada Pero todas esas Son las situaciones Que van a ir El juez Y a todas las Organizaciones Que investigan Y bueno Se resolverá después De quién son Las responsabilidades Lo que sí ya se pudo Comprobar Es que no tenía El cinturón De seguridad Colocado Eso estaba claro Eso estaba claro Y por eso La responsabilidad Va a ser Definidas por la justicia ¿Se va a tomar Algún tipo de determinación Con la empresa Tercerizada Que contrataba Los servicios De este trabajador? Sí Nosotros lo que tenemos Que tener cuidado Y eso es lo que Se trata de hacer Es tener la mayor Seguridad posible En los edificios Que pertenecen Al Ministerio de Trabajo Como en todos los lugares Y luego Se verá La responsabilidad De la empresa Y se verá También La Digo Es un problema Hay que ser muy cuidadoso Cuando una persona falleció Porque si no Alguien va a decir La culpa la tenía El trabajador Y nosotros no queremos Que eso sea así Queremos que sean Las cosas bien claras Para tomar decisiones Como las que tiene que tomar El Ministerio de Trabajo Frente a hechos De estas características Pero no descartan Que haya sido Una negligencia O una decisión Arriesgada El propio trabajador De limpiar los vidrios Por la parte de afuera Sin el cinturón Nosotros no descartamos Nada Porque no podemos Descartarlo Hasta que no lo descarte La investigación ¿Verdad? A nosotros nos preocupó Mucha declaración Que hubo esa misma mañana Y nosotros tuvimos De las ocho y media Estábamos en ese edificio Cuando pasó Este tema Y nos preocupan Declaraciones que se hacen A veces sin mucha responsabilidad ¿Verdad? Y nosotros queremos Ser cuidadosos Porque aquí hay una familia Que ha quedado sin un integrante Hay un padre De dos niños Este Y hay que buscar Soluciones a todo eso No podemos encontrar soluciones A la pérdida de la vida El trabajador Pero bueno Tampoco podemos hacer Que se diga Cualquier cosa Este Fuera de lugar Porque eso lo que hace Es agravar las situaciones Ahora No es mucho Dos accidentes En dependencia Del Ministerio de Trabajo En menos de 15 meses Estoy hablando De la explosión de gas Que sucedió también En el edificio Y ahora esta situación Es una casualidad Bueno Digamos Donde hay grupos enormes Humanos Algo va a pasar Siempre puede pasar algo O se puede Caer gente En un ascensor Pueden pasar muchas cosas En la investigación Sobre el tema De la explosión Del centro De asistencia A la gente La justicia Demostró Que no teníamos Ninguna responsabilidad Eso hay que decirlo Este Pasó que ahí Este Donde hay seres humanos Trabajando Pueden pasar muchas cosas Nosotros lo que tenemos Que encontrar No es que el Ministerio De Trabajo Tenga dos accidentes Es ver Si el Ministerio De Trabajo Tenía Las coordenadas Correspondientes Para que esos accidentes No pasaran Y eso Se está demostrando Frente a la justicia En el primer caso Tenemos la opinión Y la resolución El Ministerio No ha tenido Ninguna responsabilidad En este caso Está la investigación Y nosotros Por responsabilidad Tenemos que esperar Para asumir Lo que corresponde A cada parte ¿Les genera un signo De preocupación O los ponen en alerta Que se haya dado Este tipo de situaciones Y la ley Que está a esta altura En trámite parlamentario La ley de responsabilidad penal Porque había integrantes De la oposición Que decían Si esto se daba Y la ley estaba sancionada El Ministro Brenta Iba a tener problemas Con la justicia Bueno ¿Les preocupa particularmente Ese aspecto de la ley? A ver Nosotros nos preocupa Que hay una ley Que está en el Parlamento No nos preocupa Hay una ley en el Parlamento Que alguien la va a definir ¿Verdad? Las circunstancias Que rodean cada hecho Se resolverán Con resolverse Lo que no van a esperar Que no pueden esperar Del Ministerio de Trabajo Es que esconda nada Absolutamente nada Y estará el Ministro Que esté en ese momento El Secretario El Director Que esté Serán responsables O que sean responsables A nosotros nos preocupa Una vida que se perdió Un accidente que ocurrió ¿Verdad? Y las consecuencias Que eso tiene Eso es lo que nos preocupa Y por eso Permitimos Y cuidamos Para que no pasara Lo que pasó En Montelplata Donde se movió Toda la escena Sino que cuidamos Para que la justicia Tuviera todos los elementos Para poder Trabajar Con total tranquilidad Y definir la responsabilidad De quien sea ¿La empresa Hoy sigue prestando servicios En la Dinatra Más allá de esta situación? Sigue prestando Porque Entre todos Vamos a ayudar A que las cosas Se aseguren más Y la empresa Una vez que la justicia Diga Si tiene responsabilidad Tendrá que cumplir Frente a la ley Lo que le corresponde Bien Ahora si lo posiciono En lo que va a ser Esta semana Una semana De muchas movilizaciones Algunas que se arrastran ¿Va a intervenir El Ministerio de Trabajo En el conflicto Entre los trabajadores En la Intendencia de Montevideo En particular De la División de Tránsito? Los Adión Como Sindicato Nos ha pedido Una reunión Que creo que va a ser Esta semana Pero también creo Que la va a pedir El PICNT Porque me parece Que es preocupante Una situación Que se da Con todo lo que eso Genera el tránsito Y todas las cosas Si tienen razón Los trabajadores o no Se verá después En las discusiones Y en el andar De este conflicto Pero bueno Si tenemos un interveniente Vamos a intervenir Desde su decisión Van a pedir Una señal A los inspectores De que retomen Las tareas Aunque sea De manera parcial Para poder instalar Una mesa de negociación Nosotros tenemos Una forma De trabajo Y no le quitamos Los derechos A nadie Lo que decimos Que si estamos Negociando Quizás haya Una forma De atemperar Las medidas Justamente Pensando En aquello Que queremos Cuidar Que es la vida De la población Y cuidar el tránsito Que es cuidar La vida De la población Bueno Quizás Una vez que comencemos Nosotros hagamos Una propuesta Porque nos parece Que es una situación Muy complicada Nosotros veníamos recién Hay semáforos Que no funcionan Bueno Eso genera Un problema Desde la oposición Hay algunos ediles Que sostienen Que se podría declarar Incluso El servicio De esencialidad Para el tránsito Y el transporte De la intendencia Justamente había Cuenta Que hay semáforos Que no funcionan Que se pueden dar Más accidentes De tránsito Bueno Eso se resolverá Con las leyes De este país Con lo que abarca La esencialidad Pero lo que no va a hacer Este ministerio A ver Este No podemos hablar De servicios esenciales Para coartar El derecho Que tienen los trabajadores Tenemos que hablar De servicios esenciales Si amerita Y si el gobierno Entiende que tiene Que aplicarlos Y si tiene que aplicarlos El ministerio de trabajo No le va a temblar El pulso Para aplicarlos Como ha hecho En otros lugares Pero no descarta Que se pueda declarar En este ámbito No se descarta nada Nadie está hablando Hoy de servicios esenciales Y si estamos hablando De negociación Con todas las partes Bien El jueves habrá Un paro general parcial Convocado por el PIT-CNT Una lista bastante larga La de reivindicaciones Pero en otras cosas Está el tema salarial El PIT-CNT Sostiene que Que hay que reclamar Un aumento general De salarios Y medidas Por una casta familiar De 25.000 pesos Como mínimo ¿Es atendible el reclamo? Bueno Si la central Hace un reclamo Uno tiene que entender Que la central Ha estudiado muy bien Lo que está haciendo La otra parte Que tiene que entender Todo el mundo Es si hay posibilidades O no de hacer eso ¿Verdad? Y eso es con el erario público Para ver si eso Se puede hacer así O no ¿Se puede adelantar El objetivo De llegar a los 10.000 pesos De salario mínimo En el año 2015 Que se había planteado ¿Se puede adelantar Para algún año anterior? Eso se está discutiendo Ahora y creo Quizás haya posibilidades De atender El pedido de los trabajadores ¿Para el año 2014? No sé Yo no A ver En este tema Uno dice que es atendible El derecho que tienen Y si está fijado Para tal año Y se quiere adelantar Uno tiene que decir Que hay posibilidades De adelantarlo El problema Es no generar expectativas Que después por H O por E No se pueden cumplir Y entonces ahí tenemos Un lío mucho más grande ¿Se viene una nueva ronda De consejos De salarios ¿Cuándo se van a dar A conocer Las pautas Bajo las cuales Se va a negociar Y que en realidad No es estrictamente Un reglamento Sino un insumo Para tener en cuenta La mesa de negociación Nosotros tenemos Que hemos comprometido A darle En el Consejo Superior Tripartito Para el próximo Esos lineamientos Que tienen que tener En cuenta todos ¿Y cuándo es eso? Dentro de 15 20 días O sea que hay 15 días 20 más grandes Para definir Las discusiones Que hay Que son públicas Además No vamos a ocultar Nada Pero son públicas Discusiones Con el Ministerio de Economía Sí, sí Discusiones Dentro del Poder Ejecutivo ¿No? Porque este Aquí no hay quien Mande más que otro Aquí es el Poder Ejecutivo Que tiene En lineamientos Y nosotros No vamos a tener a eso El Ministerio de Trabajo Tiene una opinión Tiene una opinión Que la va a dar el Ministro En el Consejo de Ministros Cuando se discute este tema La opinión del Ministerio de Trabajo Con relación a salarios mínimos Es que hay condiciones Para adelantar Llegar a los 10 mil pesos Nosotros entendemos que sí Porque es una promesa Que ha hecho el gobierno Y con relación A la utilización De la pauta de inflación Para aumentar los salarios ¿El Ministerio de Trabajo Considera que hay que Ir por la inflación real Es decir Por el aumento real de precios O que hay que seguir tomando Como base La mitad del rango meta Nosotros ya lo hemos dicho En los consejos de salario pasado Y esto que estamos terminando ahora El rango El centro de la banda fue 5 ¿Verdad? Nosotros entendemos Que esa no debe ser la cifra Para negociar ahora ¿Ustedes consideran Que tienen que ir Por la inflación que se dio? Decimos que esa No es porque me parece Que sería Una negociación Muy mala Con números Que a nuestro entender No corresponde Luis Romero Le agradecemos su presencia Esta noche Gracias Muy bien Y hasta aquí llegamos Está brava la cosa con economía ¿No? Para negociar con economía Está complicado No hay que tener miedo No hay que tener miedo Claro ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque este país Este El Poder Ejecutivo Tiene su distinto No me estás grabando Pero además no importa Estamos grabando Estamos grabando Estamos grabando Está bien Nosotros entendemos Nosotros entendemos Que aquí es un Trabajo colectivo Del Poder Ejecutivo ¿Verdad? Y cuando el Ministerio de Trabajo Dice algunas cosas Tienen que ser atendibles Porque después En la negociación Cuando no son Cifras creíbles Y confiables Tenemos un problema grave Bien, Romero Muchas gracias Por estar con nosotros Amigos, hasta aquí llegamos Los invitamos como siempre El próximo lunes Aquí en Entre Niñas En Canal 20 Que pasen muy bien Buena semana Chau, chau Así declaro el dolor Del que hoy me libro resuelto Ni siquiera espero el vuelto Es cuestión de dignidad Prefiero la liviandad De andar sin cruce en mis hombros